Buenas y bienvenidos a Mundo Digital Today, soy Alvaro, vuestro presentador, y estoy aquí con Dani. Se me había olvidado que teníamos intro y yo estaba diciendo ¿por qué se ha callado? Porque tenemos una intro de 11 segundos y es todo 15 segundos sin escuchar nada. Notaréis pequeños cambios en el capítulo anterior, principalmente. Yo he curado todo lo que he podido y me he quitado a Carlos del equipo para meter a JJ Abrams. Me encanta que sea JJ Abrams, de verdad. ¿Quién es JJ Abrams? O sea, yo sé que es un famoso o algo por el estilo. Es un director de cine. Bueno, yo tengo aquí a mis bichos. Tres niveles más para tener un Curi Sarimón. Míralo, míralo cómo vuela, míralo ahí. Mira, el mío también vuela. La intro es súper bonita, sí. A ti la hizo muy bien. Sí, es verdad. Spirit 170 y tengo 123. Buenavilloso. ¿Estás listo para morir? Sí. Pues vamos para allá. ¡Ah, mierda! El mío es distinto. ¡Wow! Es muy distinto. ¿Eres el cliente? Pues entonces, hablemos de negocios. Aquí está la D-Word que pediste. Tiene un programa que destruye archivos de servidor. Fue creado a partir del virus que me diste, pero no te permitirá destruir el archivo completamente. Mira, D-Word destruye archivos es un D-Ripper nuevo. Sí. Dame la percantía prometida. ¿Qué? ¿No la tienes? Esto es uno de los ejemplos de las diferencias entre juegos. No es lo que acordamos. Ah, mira. El mío dice qué significa todo esto. Tiene pequeños cambios también en el texto. Sí. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? ¡Me las pagarás! Dani. Bueno, evidente. El mío me da más miedo que el tuyo. Sí, no, es normal. A ver. Es normal. ¡Oh! Es un boss. Miniatura. ¿Es un boss o no es un boss? Quiero decir, ¿es un Digimon inobtenible o no? No lo sé. No, Dani, no lo hagas así. Que estos ocupan tres espacios. Puedes golpear dos veces. Ocupan tres. Ocupan tres. Puedes golpear dos veces. Es verdad. Ah, bueno. Te oscura. Ah, y pega a todos. Maravilloso. Te os pega tan fuerte. Los tuyos son Champions. No vale. Yo no los he desde el evolucionador. JJ Abrams nunca ha sido... ¡Oh! El mío envenena. Cambio de ataque. Oh, ha cambiado de modo. Los bosses cambian de modo. Tengo un problema aquí. ¿Cuál? Ah, no. Pego dos veces, claro. A los dos lados. Bien. Ahí. Es pinta. ¿Cómo debe ser? Mi principal problema... El único que pega decentemente es Helio. Mi principal problema va a ser... Que voy a morir. Que mi enemigo envenena, ¿no? Es justo. El tuyo no sé lo que hará, pero seguro que no es tanto. Analiza. JJ Abrams no se ha muerto. Tenemos un problema. Vas a estar como estuve yo... Hace un par de capítulos, que no podía avanzar. Pero el tuyo era un boss secundario. Hay una pequeña diferencia. Sí, a ver. Sí. Pero bueno, piensa que como la historia es casi lo misma... ¿Puedo seguir yo? Sí, luego yo meto el turbo hasta que pueda y listo. Polvo, veneno. Literalmente de un ataque que envenena, sí o sí. Polvo, veneno. Es que me parece mucha tela, ¿eh? También te digo, ¿eh? Es más chungo el tuyo, en este caso. Mucho más. Además, ¿puede ser que esté a más nivel? No lo sé. El mío está... A ver, te lo digo. Al 41. Ah, no, estará el mismo. Al 41. Al 41, ¿eh? Nosotros estamos al 18. El mío está al 20. Porque yo me evolucioné a Champion mucho antes que tú. Sí. Pero es que encima el ataque este que golpea... El bicho este que... El ataque que golpea dos y envenena... Golpea dos veces. Es que ni siquiera... Es horrible. Es verdad. Te oscura, ¿ves? Este es el que pega... 8. Bueno, el X-Mon ha muerto. Voy a darle yo... Turbo. Porque al final... Es repetir lo mismo una y otra vez. Vamos, Carlos. Risa alocada. Risa alocada. Polvo veneno. Es que, ¿cómo puedes empezar con polvo veneno? Tengo uno de estos que quita... ¿Paradexis? Sí. Lanzo de hueso. Sí, sí, sí. Los diálogos son prácticamente iguales en ciertos momentos. También depende un poco del personaje del que hable. Pero eso. Nada, ya me han matado dos Digimon. No te preocupes. Me queda solo, Javier. Gran E-hielo. Gran E-hielo. Cambio... Cambio ataque. Los cambios ataques son un asco porque cambia a otro moveset. Sí, sí, por eso. Me da miedo. Ese cambio ataque. Ah, yo ya estoy pasándole en cámara rápida. Por cierto. Sabía que no iba a poner... Jamalina relámpago. ¡Bum! No me ha paralizado. Es que no vale. El tío paraliza. Es el que menos pega. Alv, ¿estás bien? Un mal sueño. Te noto inquieto. Hagámonos lo mejor posible hoy. Al ser que te conviertes en un estupendo Tamer. Soy un estupendo Tamer. Ahora, ¿sabes lo que puedo hacer yo? Para esperarte. La pelea que hiciste tú, que yo no... Oh, claro. A lo mejor en el tuyo se está distinto. Es probable. Cosa que dudo, porque es el coliseo y todo eso, pero bueno. ¡No! La lié. Nah, si tú ya has ganado, Dani. ¡Golpe viento! Mi principal problema es que también iba bastante mal de... Tanto de vida como de MPs al combate. Sí, en los MPs suele ser un problema. Ahora, ¿han subido todos de nivel? ¿En Rodolfo? No. No me digas eso. ¡Oh! Rigoberto solo llega al 22 y digievoluciona al 23. ¿A quién evoluciona al 23? A Kilomon. Pues Nice Dreamo... No, necesitas un Nice Dreamogemon para Nice Dreamogemon. Sí. Eres mucho más fuerte de lo que parece. Mira, voy a comprar 99... Digimins. ¿Acaso eres un... A ver de la unión? Sí. Lo soy. No puedo creerlo. Haberlo dicho antes, no justo. Oye, necesito pedirte un favor. ¿Qué? No le digas a la unión que trataba de destruir los archivos del servidor, ¿vale? Y ya está. Ah, no, vale. Tú ahora consigues nuevas tiendas. ¡Oh! Bueno, pues ¿qué tal esto? Te daré mi obra maestra. Esta de igual. Si lo usas, serás capaz de restaurar la zona de acceso rota. Eso es una maravilla. ¿Todo entonces? Pues lo enviaré a tu DigiVice. De igual. A ver, voy a pedir un poco de tiempo porque voy a farmear tanto dragones como oscuros. Vale, yo voy a hacer lo de la pelea esta de subir de rango. Ojo al texto. La cagué. Me voy a casa a dormir. Clásico para un ser dramón. Y ya está. Me encanta. La cagué me voy a casa a dormir. Ese personaje, luego cuando vuelva, aparece en el futuro el más divertido. Vale. O sea, que entonces tengo un problemón. Porque este señor no va a llegar a DigiVolucionar. Pues te toca desde DigiVolucionar y evolucionar de nuevo. Tenías que haber revisado eso. Hazte un Dorumon. ¿Qué me pide para Dorumon? Oh. Me pide menos de lo esperado. Degenerate. Yes. Esperamos aquí al señor Dorumon. Vale. Necesito Rigoberto. Necesito dragones. Vale, un dragón. No me va a dar mucha experiencia de dragón, pero es algo. Vale. Y Rigoberto lo único que tiene que hacer es subir de nivel. ¿En el monte había una zona oscura o me la estoy inventando? Había una zona más oscura. Vale, perfecto. Vale, este puede llegar a DigiVolucionar. Pero no necesitas oscuridad. A lo mejor hay oscuridad en otro sitio. Sí, en las ruinas Thriller hay oscuridad. Aprovecha a Starmon. ¿Qué está listecas tienes? Udamo. Velocidad 113. Vale, pues voy a tirar a Starmon. DigiVolvear. Sí, una caldera de DigiGranja. Esa me da un poco igual. Starmon. Nuevo rasgo obtenido. Starmon se me hace muy raro en este juego. No, Sanjan Mamons. No, yo quiero dragones. Super Starmon. Necesitas mucho holy. Mira a ver cuánta aptitud tiene como Starmon. ¿Cuánta aptitud? Sí, a ver. Mira, ¿qué nivel necesitas para Super Starmon? Qué poco. 41. No te va a dar porque tienes 38. No, no. Voy a desdiordinar. Ya. Ah, no puedes. Tienes que conocer el nivel. Tiene que estar a nivel 15. Sí. ¿Qué me dices? Sea Starmon no es un dragón, juego. Te he pedido dragones. Y este yo creo que tampoco va a llegar a DigiVolucionar. Llegar a Perfect en la primera, muy pocos Digimon pueden hacerlo. O sea, si no las has... Es que me pide mucho espíritu. Si no las has DigiVolucionado antes, para que te llegue a Champion, a Perfect no te llega. MeteorMall. Yo creo que sí. Defensa y velocidad. Y nivel 37. Y tu actitud es 37. Está justo, está justo. Actitud 45 y nivel 40. Solo me pide Spirit 140. Si no consigo dragones, como mínimo esto es un poco de leveleo para evolucionar a otros. Mira que los Sea Dramon quieren pelea antes de que me vaya, eh. Ojo. Pues la van a tener. Hola, nivel 31. Sí, los Sea Dramon pegan fuertote. Igual no tienen pelea. Vale, a ver. Todo lo que pasa aquí. ¿La zona rota no era esta? Para ti es... Oh. Aurumon. ¿Por qué Aurumon si es Aurumon? Métete ahí, anda. Y ve a recuperarlo. En realidad hay tres zonas rotas, Dani. No, no. Vale, no. Esa parece que todavía no se ha reparado. Eh... Vuelve a... Vuelve al... Este. Con... Con Chief Glare. Claro, me tengo que informar de la misión. Y a lo mejor te dicen cómo usarlo y todo eso. Sí. Voy a mirar qué tengo en la granja. Ahora ya sí, para de evolucionar. Voy a... Informar. De... De la quest. Vamos... Se lo necesito. Ah, bueno, a ver. Quest. Encho, quest. Vuelve a la sala de la unión. Vale. La sala de la unión mía estaba arriba. La tuya abajo. Sí. Creo que no hay dragones como tal. O sea, me quería sonar que por aquí hay tiranomon, pero no... No parece. No, que va. No. O sea, está Agumon con mucho, pero... No. No sé qué ha tenido. Venga, a ver. Glare. Bien hecho, Rayor. Los ingenieros están estudiando la D-Walker que adquiriste en estos momentos. Ovarusa de Aramon. Esto es un problema. Vale, Ovarimon. Es un problema. Jefe, Glare, lo desinceramos. La D-Walker, Rayer consiguió un programa que refuerza el virus misterioso. ¿Virus? Sí. Es un virus gusano sumamente contagioso, pero basándonos en nuestros análisis fuimos capaces de determinar una forma de restaurar ciudad. Ciudad. Llevamos a cabo experimentos y logramos restaurar zona de acceso y área sol W. E-W es oeste, porque es west. Oh, qué buenas noticias. Luego podemos restaurar las otras áreas. No, el virus parece haber desarrollado resistencia a la vacuna que creamos. No tuvo efecto en área sol S, área sol N, área sol sur y norte. Puedes acceder directamente desde la granja, ¿eh? Ya veo. Entonces nos sirve. Continúa en la investigación a ver si hay más opciones. ¿Entendido? Y ya está. No me hago. Bueno, es una mejoría. Mira el lado positivo. Ryer, todo logramos a ti. Lo hiciste muy bien. Y ya está. He enviado a recuperarse al centro sol, así que recolectala. Y ya está. Tú, que estos bichos aguantan bastante, ¿eh? Ya pueden darme experiencia tocha. Bits ganados. Nova Ice Blade. Sigue trabajando duro. Y ya está. Y ahora habrá que hacer más cuesta, entiendo. Sí. Digimon Acuáticos. No. No quieres hacer la de Digimon Acuáticos. Digimon Ave. Yo necesitaba Sagrado y Oscuridad. No te dan experiencia. O sea, es simplemente el Digimon que te da la misión. No es... El tipo de... Bueno, primero vamos a ir a... A la granja. ¿Quién es? ¿Qué tía, Taper? Hola, Gumon. ¿Qué tal? Tío, es que los Nice Digimon como me dan 50 experiencias cada uno. Qué triste es eso. 50. 50. Hola, Waru. O sea, Waru. Hola, González. ¿Qué tal? El portal Sol está ahí mismo. Menos mal. No sabes ir a la música. Oh, qué bajulia. Qué hermosa es. Tal vez debería irme a Cuervo Nocturno. Eso. ¿Un Pai Dragón? ¿Y un Magnamon? ¿Y un Magnamon? ¿Qué guapo? ¿Era en el Mon de Ingreso? ¿El Valle del Niño? ¿Yuki Darumon? Vale, todos estos Digimon antes estaban por aquí y los convirtieron en babies y todo el rollo. Y ahora pues mola ver cómo... Cómo han evolucionado lo que eran autisínalmente. ¿Un Sukai-mon? Mira, un Kokatori-mon. Yubi-mon. Un Grey-mon. Un Seadra-mon. ¿Aquí están las tiendas como estaban? Sí, las de las tiendas no... Y nos vamos a nuestra granja. Por mi parte el capítulo este va a ser de farmeo, ¿eh? Yo voy a hacer la pelea esa y ya está. Mira, me llaman desde la granja ahora que acabo de entrar. Pues si quieres que el capítulo termine cuando termines tú la pelea esa. Vale. Vale, vamos a meternos aquí porque aquí es donde me deja de evolucionar. O aunque... Si quieres que la pelea esa sea la miniatura del próximo y que éstas sean las de los bosses... Eh, sí, claro. Pues sería parar ahora en poquito. ¡Uh, un Candle-mon! Stanley. Stanley, ¿puedes de evolucionar? Sí, pues, de evolucionar aquí la mod. Pues igual te sales y todo, ¿eh? Para afuera. Lo típico que debería pasar en Pokémon que los bichos te evolucionasen en el PC. Sí. Que bueno, para eso ya está la guardería y bla, bla, bla. Sí, pero en la guardería no de evolucionar. Ah, que aquí la mod no puede de evolucionar más. Claro que no, hay que hacer joggers. Espera, ¿entonces Hawkmon se queda así para siempre? Se queda en Aquilamon como muchos, sí. Pero Hawkmon no puede de de evolucionar, quiero decir. No. ¡F! Angemon al 19, y tenemos que ser amigos, cosa que no somos. ¿Mete algún Digitama a tu... bueno, un Digimental, a Hawkmon? No tenía. ¿Seguro? Sí, ya lo vi. A ver, Wallace. Nivel 20. Y bestia. La experiencia bestia en el PC poco va a conseguir, ¿eh? Complicado, sí. Willy. Ey, Roger. Hola, Roger. Nivel 29 y oscuridad. Roger es un máquina en el Mario Kart 8. Yo también. No, 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 no. Roger está a otro nivel. Yo fui top 100, mundial. Roger está a otro nivel. Uy, he pasado porque era Wii U. ¡Ah! La Wii U está muerta, fíntelo. No, pero a ver, en su momento de cuando la gente sí jugaba. Cuando la gente jugaba. Debería sacar a... Willy y Wallace. Posiblemente. Puede. Pero no pasa nada. Flecha, relámpago y stunea. O sea, me hace uno de daño, pero stunea. A ver, Kiche. Eso es para la amistad, ¿eh? Sí, es que me hacía falta. Vale. No, no quiero responder la llamada de la Digi Granja porque no me interesa la Digi Granja. ¿No lo han necesitado en Patamón más que en ese bicho? Sí, una cosa no quita la otra. Patamón. ¡Ojo! Puedo tener un Debbie Mon. ¿Puedes tener un Debbie Mon? ¿Cómo? Prefiro... Sinca... Porque hay farm de experiencia oscura. ¿Pero dónde? En las ruinas Thriller, te lo he dicho, que hay Pagumon. Pues nada, habrá que ir a cargarse a los Pagumon. Eso, o contra los Kokomon del bosque. Del bosque de Kokomon. Tienes un Terrier Mon, digo, un Lockmon. Sí, 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 sí. No lo había perdido. Y Metismon, 10.000 de experiencia oscura. Nada, poquita cosa, ¿no? ¡Oh, puedo ir! ¿Qué pasa? Podría ir al otro sitio. ¡Oh! Guizarmon evoluciona a Mumimon aquí. Te reviento, señor amigo de Shadow. Sí. A ver, yo... Yo volvería a jugar. A ver, habrá área W Sol. Uy. Tortomon. Son tiendas, eh. Son tiendas. Bienvenido. ¿Quisieras alguna isla granja? ¿O compras islas? Es el vendedor de islas. Como en el otro. Simplemente que aquí están todos juntos. O sea, es lo mismo, pero con objetos mejores, simplemente. ¿Quisieras algún objeto consumible? Creo recordar que... ¿Quiar? Ah, vale. Y estos son más tochos. Un poquito más tochos. O sea, tienen los normales y luego los tochos. Gatogon, ¿qué tienes tú? Equipamiento. Bronze, Blade. ¡Oh! Está bien, está bien. Habrá que mirar los... Aquí farmeando experiencia oscura. Parece que me sale un Tebidramon. Que eso tiene que ser tipo dragón sí o sí. ¿Verdad? Espera, creo que si hacía Jogres de Miotismon con Kabuterimon. Bueno, con Kabuterimon. Me salía Skulmamothmon. Y por eso quería yo tener todavía abusido en el equipo. Puede ser. Estoy poniéndome bichos para que consigan. Recuerda que tu DIGIGRANJA tiene una cantidad muy limitada de cosas que puede tener. Sí, pero todavía no había llegado a tu... Ahora voy a mejorar... Sí, dos objetos es el tope. Necesitas mejorártelo luego. Si metes a Bidramon en tu isla de granja, algo bueno pasará. ¡Oh! ¡Ah, sí! Los Digimon te dan misiones propias, esas cosas raras. ¿Tienes el de ciudad? De acuerdo, volveré. Vale, lo mismo Tapirmon y Sagalada. ¿Qué es esto? Sí, te dan eso. Te dicen... ¿Qué ocurre si tienes DIGIGIMON en tu equipo o en tu DIGIGRANJA? Voy a meterme en un portal a ver a dónde salgo. Voy a tener una competición de chistes con mis amigos Nightmon y Tapirmon, pero no se me ocurre ninguno. ¿Qué tal esto? Putimon está jugando put... golf... Joder. El putter del golf. Adiós, Dylan. Mucha... Buena tarde o buena noche, no sé. No, todavía es por la tarde. Bueno, pues gracias por vernos. Se aprecian estas cosas. Como vuelvo aquí. Mira, ahora sale en Bailmon en esta zona porque me he ido a la zona oscura. ¿Dónde era lo del ascender? ¿Cómo que ascender? Ah, en... Tienes que irte a seleccionar nivel. ¿Pero dónde estáis? En lo de seleccionar... O sea, ¿dónde vas a distintos niveles para enfrentarte a DIGIGIMON? Quiero decir, ¿dónde siempre? ¿Dónde las quests? No, ¿dónde las quests? No. Sí, por donde los Nightmon. Ve por donde estaban los Nightmon. Dani. ¿A dónde vas a seleccionar niveles? Es que no me sale. ¿Qué otra palabra? O sea, ¿dónde vas a seleccionar el nivel al que quieres ir para luchar? ¿Y explorar el nivel? ¿Aquí? Sí. Y es a la izquierda. ¿Aquí arriba? Sí, es el viso flotante. Vale, lo dejamos por aquí, Dani. Espera que llegue a... Vale, sí. Quiero decir, para que tu miniatura sea eso. Vale, pues... Vamos a hacer luego un último capítulo en Twitch. Y ya lo dejamos. Y gente de YouTube... Otro capítulo más para la tanta que se viene después. Y luego otro parón de un mes o algo por el estilo. Como hacemos siempre. Algo así. No, no. Se intentará que no. Intentaremos grabar todo más de seguido un poco. Así que eso. Muchas gracias por ver hasta aquí. Recordad que podéis dar al botón de like. Suscribiros. Entrar en la descripción para ver nuestras redes sociales. Escanear el QR para ir a nuestra web. Venir a Twitch a seguirnos para... Darnos con un palo. Digo, poder estar en directo. Y ya está. Sobre todo la parte del palo. Y eso. Muchas gracias por estar hasta aquí. Y nos vemos en la próxima gente de Twitch. Os recuerdo que seguimos. Hasta luego. Bye.